La nota que el día de ayer se le hizo llegar al ministro del Ambiente y Energía, donde le damos el estudio y le indicamos la necesidad de sacar los cilindros de aluminio del mercado. Es decir, debe reglamentarse para que no exista un solo cilindro de aluminio en el mercado con base en este estudio, que es el primero en su tipo desarrollado en nuestro país y por ello, pues, ayer le hicimos llegar este documento al señor ministro, don Edgar Gutiérrez Espeleta. Debo decirles que lastimosamente, a pesar de la importancia de este tema, llevamos más de un mes persiguiendo a don Edgar Gutiérrez, llevamos más de un mes persiguiendo al director de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible para poder presentarle este estudio, para poder hablar del tema de gas, que ha sido imposible. Don Edgar pasa mucho fuera del país, don Eduardo Bravo ni siquiera nos ha respondido las peticiones de audiencia que le hemos solicitado y por eso, pues, hemos convocado esta conferencia de prensa para...